Por lo tanto, tacharle de antivasco me parece la forma más diluida de reflejar una realidad que es visible desde hace, yo diría, varios años, desde problemas fiscales que ha habido entre las dos comunidades autónomas y simplemente este año ha tocado a la sanidad. Nosotros llevamos ahora mes y medio negociando con siete reuniones formales con La Rioja y hemos intercambiado muchos correos electrónicos y muchas cartas y muchos teléfonos sin llegar a ningún acuerdo porque el gobierno de La Rioja sigue insistiendo en que tiene que haber una interacción económica. Creemos que empieza a haber problemas de seguridad clínica que se pueden plantear, además de todos los problemas que hay de cohesión nacional que se desencadenan porque esto, sobre todo los pacientes de toda España, limítrofe supone afectar a unos 200.000 pacientes. Nosotros vamos a proponer reunirnos con los cuatro consejeros de la zona limítrofe y mientras tanto esperamos que en el ámbito nacional el Partido Popular llegue a un acuerdo en el que se discuta este tema en el primer Consejo Interterrito.